En un contexto como estamos actualmente, te diría, no es alentador que estamos con una desaceleración, para nada, porque lo alentador sería que mantengamos esa meseta, pero tampoco es un dato crítico, un dato de alerta. Acá lo que nosotros decimos de Nielsen es, ojo porque el consumidor no es que está dejando de consumir, está simplemente racionalizando el gasto. No está gastando en bienes que por ahí gastaba hace un par de bimestres atrás o hace un año atrás aproximadamente. Nosotros tomamos el no comestibles como un departamento completo, eso incluye todo lo que es electrodomésticos más basar y textil por separado. Lo mostramos básicamente porque ahí lo que decimos es, el mercado viene creciendo a un ritmo en el acumulado del año de 15,9% en facturación. Lo que intentamos mostrar es por departamento, cómo aporta cada uno de los departamentos a esa variación positiva. El 60% de esa variación positiva la hacen tres departamentos, que son almacén, bebidas y fiambres lácteos y congelados, o sea el core del negocio, el almacén. Y el no comestibles, para que te des una idea, está aportando el 1,3% a esa variación, prácticamente nada, o sea cero. Esto significa que está con una variación negativa mientras el resto de los departamentos todavía mantiene una variación positiva en consumo y en facturación. Lo mostramos básicamente porque si veíamos el mismo gráfico hace un año y medio atrás, dos años te diría, el no comestibles, dejemos el textil de lado porque es bastante particular, pero el no comestibles, el electrodoméstico puntualmente, aportaba el 18 o el 19% de toda la variación, prácticamente lo mismo que aporta hoy almacén. Es decir, que hace un año y medio atrás, dos años y medio atrás, el canal sostuvo su crecimiento, o permitió no desacelerar su crecimiento en base al no en fútbol, en base al no comestible. Hoy todo lo contrario. Hoy el no comestible genera como un efecto freno al crecimiento, mientras que los departamentos core son los que generan y benefician el crecimiento. En este mismo estudio la gente nos decía, el 90% te dice que va a consumir en el próximo semestre, o que va a gastar más en almacén, en alimentos. El 50% declara que va a gastar menos o directamente no va a gastar en non-fugues, no comestibles. No es porque no tengan la necesidad de hacerlo, hay un retraso del consumo y principalmente se dan los bienes durables. Esto es por ahí el único indicador que se asemeja a la crisis anterior que vivimos en el país. Es el único que se asemeja porque todos salieron a decir, estamos en un escenario igual que en el 2001. No, para nada. Desde el consumo, para nada. La gente no sale a consumir marcas propias, la gente no cambia masivamente hacia otros canales más económicos, hacia otros formatos. Sí racionaliza el gasto y gasta menos o cuida el gasto en los bienes durables, que es donde no son de primera necesidad. No así en lo que es consumo masivo. Siguen consumiendo marcas, buscan la gratificación inmediata. No dejo de consumir una botella de Coca-Cola por poner una marca. Nosotros vemos el resto de los canales, desde principio de año hasta el cuarto bimestre del año, tercer bimestre del año, perdón, tenían indicadores negativos. O sea, venían por debajo de cero. El supermercado, en lo que va del 2000 año, nunca perforó la barrera del cero. Siempre estuvo con indicadores positivos. Parte de sostener ese crecimiento está dado por las acciones comerciales. Ya sea tarjetas, acciones con promociones, o ya sea promociones puntuales que hacen los supermercados mensualmente, quincenalmente, semanalmente, etc. Con lo cual, el supermercado lo que está haciendo es invertir de gran manera aperturas, acciones comerciales, para generar y sostener este crecimiento e ir ganando participación. Lamentablemente, en lo que es indumentaria y otros canales, yo no tengo el dato porque nosotros no lo estamos midiendo. Con lo cual, no sé qué tal impacto generó ese tipo de acciones. En el canal del supermercado, generó un impacto positivo. Por ahí, si se quiere, el punto, entre comillas, criticable es que, al hacerlo sostenido en el tiempo, ya se hace como un básico para el consumidor. O sea, el consumidor lo espera sí o sí. Entonces, es bastante difícil salir de ese esquema de promociones. Para todos, para todas las cadenas. Hoy, prácticamente, el 100% de las cadenas están con ese tipo de acciones. Entonces, como que hoy el consumidor, sea un lunes, sea un miércoles, un jueves o un viernes, está esperando ese tipo de acciones comerciales. Entonces, es difícil salir de ese esquema hoy. Pero bueno, de todas maneras, hoy es la herramienta que se encontró como para sostener el consumo. ¿Quién sale primero de ese esquema? Es algo bastante complicado. Por esto yo te decía, hoy prácticamente el 100% de las cadenas está con algún tipo de acción. O sea, cualquier día de la semana y con cualquier banco, digamos. Hoy te encuentras en cadenas del interior con bancos regionales, banco de Córdoba, banco de Entre Ríos o lo que sea. Y te encuentras en Buenos Aires con bancos nacionales, con mucha presencia. Entonces, hay una atomización tal de este tipo de acciones que es bastante difícil. Digamos, ¿quién es el primero que sale de este esquema? Porque obviamente algún impacto en sus ventas va a tener. ¡Gracias! Gracias.